... Nosotros promovemos un proceso de participación democrática... ...porque creemos que todo lo relacionado con la memoria... ...es un derecho democrático. Todas las personas, igual que tienen derecho a sindicarse... ...a militar en partidos, a opinar, a manifestarse... ...tienen también un derecho democrático a decir su verdad... ...su relato, su cuestión relacionada con la memoria democrática. Entonces queremos que este momento en el cual se está planteando... ...a nivel social, qué hacer con ese espacio... ...que antes se llamaba Monumento a los Caídos... ...es un momento óptimo para que sea un ejercicio... ...de actuación cívica, social de la sociedad... ...en el terreno de la memoria democrática. La idea es que el objetivo que los golpistas quisieron hacer... ...con ese edificio, que era permanentizar su golpe, su ideología, su dictadura... ...su atentado a los derechos humanos, reconvertirlo y que refleje... ...ahí hay algo, 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 un espacio de la memoria, un observatorio de derechos humanos... ...un espacio de la memoria abierto al público, con ideas y tal... ...que refleje todo lo contrario, la lucha por los derechos humanos... ...que se logre reconvertir ese espacio en algo que refleje la memoria democrática... ...y los derechos humanos de la gente que luchó por ellos en esta ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!